...entre nuestras agencias de inteligencia con las de Guatemala y México, podemos y estamos en la capacidad de informarle al pueblo hondureño la captura del ciudadano Jorge Arriola Caballero, Jorge Ángel Arriola Caballero, quien según la investigación preliminar y de acuerdo a todas las características que presenta este individuo en su cuerpo, totalmente tatuado con el número 18, pertenece a la estructura de la pandilla 18, quien preliminarmente, tenemos información, venía a trabajar en la reestructuración, orientación y verificación del estado o el estatus actual de esa pandilla. ¿Cómo es la 18 aquí en el país? No me están acusando, simplemente están yendo por el número que tengo en mi estómago, no es una acusación directa, que digan, ¿sabes qué? Me están acusando de eso. No, simplemente se están yendo por el tatuaje y dicen, pues, este, aquí es un peligro. Cosa que, pues, este, yo no conozco, es mi primera vez que viajo yo aquí a Honduras, sin saber. Este, el carro se me reventó la llanta, me puse a arreglarlo y, pues, yo inocentemente me quité mi camisa, sin saber que iba a pasar un problema así. Si hubiera sabido, nunca me quito la camisa, menos en el lugar que dicen los oficiales donde yo estaba. Dicen, supuestamente, que es un lugar donde hay una pandilla delincuente ahí, que es muy peligrosa. No voy a mencionar ni quiénes son, porque, pues, es dar créditos a cosas que no valen la pena. ¿Se me entiende? ¿Los tatuajes? ¿Usted es pandillero o fue pandillero? Fui, fui, fui hace más de 30 años ya. ¿A dónde? En Estados Unidos, en Estados Unidos. Pero, entonces, niega rotundamente que venía a liderar una de las... No, no, no.